Bueno, en la semana de mayor tensión política en lo que va del año, Miguel Ángel Pichetto en la repregunta. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Bien. Miguel, una primera pregunta en relación a esta decisión unilateral del oficialismo del presidente Alberto Fernández de quitarle un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Alberto Fernández es Cristina Kirchner? En primer lugar, la medida era totalmente previsible. Ya en febrero, primeros días de marzo, la vicepresidenta había planteado en un acto en La Matanza la enorme injusticia de la coparticipación y de los recursos que recibía la Ciudad de Buenos Aires. Ya lo había anunciado este tema, lo había anticipado. Y después, a mí me gusta mucho a veces analizar a los analistas. Porque analizan siempre con el diario El Día Lunes. Cuando el presidente Fernández, al lado del río, creo que al lado del río Paraná, junto con algunos gobernadores, dijo que se lamentaba de la opulencia de la Ciudad de Buenos Aires, un hombre porteño de la Ciudad de Buenos Aires, que vivió en Barrio Norte y en... Puerto Madero. Puerto Madero. La verdad, me llamó la atención porque era muy significativo, no se sabía para qué y por qué. Y este tema, digamos, de la policía les dio el argumento. Fue un buen elemento para tomar una decisión que ya estaba tomada. Ahora... A veces actúa el gobierno como el bombero incendiario. Genera el conflicto y luego lo resuelve. Digamos que aplican lo que se denomina, desde el punto de vista teórico en la ciencia política, la teoría del caos ordenado. Es uno de los estilos. Y además acá, en el tema policial, no sé si vas a ese tema... Vamos a tocar. Quiero hacerte dos preguntas en relación a esta idea de si Alberto Fernández es un moderado que ha tenido que adaptarse al modus operandi político de Cristina Fernández de Kirchner. Señalás que quien señala por primera vez la idea de quitarle los puntos... Ustedes quisieron creer eso. Los medios fueron los sostenes de la campaña. Yo no creí nada. Te estoy preguntando si esa fue una confusión social. Déjame terminar ahora, déjame terminar. Medios importantes, un gran medio argentino, creyó que venía una opción moderada con la vicepresidenta tejiendo para la nieta. Un error. Esa construcción política tenía el poder y la centralidad en la figura de la vicepresidenta. Los votos, la tercera sección electoral, la provincia de Buenos Aires, el poder estaba allí y indudablemente hoy se está desarrollando. Es decir, que el Alberto Fernández moderado no existió nunca. Lo que digo es que el poder siempre estuvo en la figura de la vicepresidenta y hoy indudablemente el gobierno, digamos, consolida esa mirada, esa visión. La fórmula era una anomalía porque la trayectoria de Cristina Fernández, habiendo sido dos veces presidenta, midiendo 30, 35 puntos, indudablemente que el dato hubiera sido al revés. Sin embargo, bueno, se construyó una opción moderada para ganar la elección. Bueno, hoy hay un escenario donde se empiezan a mostrar algunas acciones que son la visión del conflicto. A ver, la política argentina está irradiada por dos pensadores. Uno es, digamos, la teoría de Laclos, que ve en la política un conflicto, y el otro es la visión de un marvista, de que la política es solamente dar buenas noticias, la gestión. Y la verdad que la política también en algunos momentos es conflicto y tenés que estar preparado para asumirlo. A mí me pareció muy positivo, muy importante la conferencia de prensa de la RETA porque marca a un hombre que está comprometido con su ciudad y que va a pelear por la coparticipación en el ámbito judicial y empieza a discutir un escenario de igual a igual con el gobierno. Y debe limitarle incluso al gobierno atribuciones que el gobierno nacional se toma y no tiene esas atribuciones, como el decreto de Cafiero, impidiendo que el jefe de la ciudad abra los restaurantes en las terrazas y en los patios. Esas atribuciones exclusivas y excluyentes del gobierno de la ciudad. Miguel, la conferencia de prensa de la RETA en la que sostiene el consenso pero se muestra por primera vez enojado, irritado y desafía también judicialmente al gobierno nacional. ¿Es el momento presidenciable de la RETA? Yo creo que hablar de presidenciable a tres años en la Argentina me parece un disparate. Lo que sí creo que la RETA es una figura importante que gobierna un distrito muy importante que lo ha hecho bien, que lo ha gestionado bien, que la política sanitaria ha sido la mejor de la Argentina, primero porque tiene una infraestructura pública hospitalaria que es de la mejor, donde como vos dijiste en la parte previa de tu programa, muchos bonaerenses, gente del interior y también paraguayos, bolivianos los que vienen en tour de colectivos, se vienen a atender en los hospitales públicos de la ciudad. Lo que digo es que me parece una figura valiosa y tiene todo el derecho de plantear su opción futura. Lo que sí también te digo que en la Argentina tres años y tres meses es... Por supuesto, hay enorme incertidumbre, todos los días cambian la realidad. Es un proceso de incertidumbre extraordinario lo que puede pasar. Ahora, Miguel, hace una semana decías que a él la RETA era una figura interesante, pero le faltaba audacia. No, lo que dije es que la política requiere en algunos momentos de audacia para tener política propia. Yo frente al modelo sanitario del gobierno de agobio, de cuarentena interminable, la ciudad que demostró capacidad, actitudes, tiene que tener una política propia de apertura. Hay un montón de comerciantes, gastronómicos, restaurantes que todavía no abrieron, que todavía no pudieron abrir, que todavía la gente está muriéndose de hambre y hay muchos que van a cerrar definitivamente. Lo que te digo, y lo que digo es que la audacia y la decisión, la impronta, la intuición, la eficacia administrativa son valores importantes. Si la RETA lo logra conformar, puede ser una figura importante, trascendente en la coalición. Hay momentos en la vida y en la política donde el hombre se define a sí mismo. Muy borgiano eso, ¿no? Sí, es borgiano, pero nadie lee a Borges en la Argentina. Y peronistas que lean a Borges no porque hay un prejuicio... Ese momento en que un hombre sabe quién es, ¿no? Sabe quién es, exactamente. A lo mejor ha llegado para Horacio. Para la RETA, a lo mejor. Esa es lo mejor, me interesa profundizar un poco. Una lectura hablando con algunas personas vinculadas con Juntos por el Cambio, sostenía que en la medida en que Juntos por el Cambio abrazara esta proyección que había adquirido Horacio Rodríguez Larreta ayer, quizás por error, de Alberto Fernández al subirlo de alguna manera a ese escenario y generar ese enojo, si era capitalizado por Juntos por el Cambio en el reconocimiento de una candidatura posible, de un nuevo liderazgo que nacía, le convenía Juntos por el Cambio. Pero si se convertía en una polarización entre Macri y Larreta, había sido funcional al gobierno, al oficialismo. ¿Qué Macri está actuando con responsabilidad, Luciana? Ha tenido una actitud responsable de silencio, ha hecho un Twitter cuando la gente el 17 de agosto salió, y además también hay otra visión equivocada, interpretando otras cosas. La gente ese día salió por la libertad, salió en todo el país. La agenda de algunos en la Ciudad de Buenos Aires le pusieron los cartelitos de la reforma judicial, después cuando se trató el tema en el Senado fueron 100 personas. Lo que te digo, el 17 de agosto la gente salió ante el agobio, ante la incertidumbre, ante esta cuarentena interminable, ante este discurso sin esperanza. Recién acabo de hablar con un empresario de Bariloche. ¿Sabés qué? No hay destino, porque ni siquiera se está previendo para el verano. Mar del Plata pasa exactamente lo mismo, el futuro es oscuro, negro. Y el horizonte de la vacuna se corre. Pero la vacuna, olvidate, hay que convivir con el virus, como hizo Europa. A ver, ¿qué hizo Europa? El otro día los voceros del gobierno y algunos medios que juegan para el gobierno y que ponen coronavirus 24 horas, se murió una anciana de 92 años. Lógicamente, porque la lucha contra la inmortalidad no existe, alguien se va a morir en algún momento. Ahora, y esto no lo digo porque desprecio la vida, cada muerte es dolorosa para los familiares. A ver, entiendo esto. Lo que te quiero decir es que este escenario, si Argentina no abre su economía, si no afronta el discurso de la responsabilidad individual y social para interactuar con este virus que está funcionando, y la hotelería se abre, la gastronomía se abre, los restaurantes, los comercios, la industria, las pymes, los zapateros, la construcción. Hay lugares de la provincia, la provincia de Buenos Aires tiene vedada la construcción. La construcción privada, el aire libre, para construir una casa o reparar una vereda, no la podés hacer. Ahora, hay algo interesante que pasa después de las elecciones y pasa actualmente, que es que una fuerza política nueva, como fue PRO, como después fue Cambiemos y ahora es Junto por el Cambio, pierde una elección en una situación muy clave el año pasado, y sin embargo es una fuerza política que no desaparece, sino que encuentra puntos de fortaleza. Tiene que tener 40 puntos, y yo creo que hoy hay más. Ahora, quien solo tiene gestión en este caso es Horacio Rodríguez Larreta. ¿Está dispuesto, Juntos por el Cambio, a alinearse detrás de Horacio Rodríguez Larreta? Eso es un escenario abierto, y te vuelvo a reiterar, es una figura importante, pero también hay otras figuras de trascendencia junto por el cambio. Pero sin gestión ejecutiva y sin las imágenes positivas que tiene Larreta. La gestión tiene su parte positiva y también a veces consecuencias negativas. Es indudable que en una estructura, si vos comparás la política como si fuera una sociedad de carácter anónima comercial, es uno de los principales accionistas, es una figura potente. Tiene una ciudad y un distrito que es el más rico de la Argentina, tiene presencia nacional a través de la televisión, es una figura importante. Ahora, yo en la política, digamos, siempre todo está abierto. Sí. Es una figura importante, te vuelvo a repetir, pero yo no descartaría tampoco a nadie. Hay que construir con esfuerzo. ¿A quién les ves además de Larreta? Hay que construir con esfuerzo en todo el país, hay que hacer política presencial, hay que encontrar caminos de moderación y de consenso. A mí me parece valioso el discurso de la moderación, del centro, del consenso, pero también hay que estar preparado para dar la pelea y el conflicto, cuando el conflicto viene y te lo imponen en la agenda. Porque de lo contrario, aplicar la tesis vaticanista hay que dar la otra mejilla. Y entonces también... Si no un consenso sonso, digamos, sino un consenso que construya la posibilidad de moverse políticamente. Y me parece que la reacción y la posición que tuvo empieza a perfilarlo. Ahora, creo que, repito, hay gobernadores radicales, hay figuras de trayectoria. Junto por el cambio tiene potencial, tiene base electoral y tiene figuras para presentar a la sociedad como alternativa. Lo que hay que construir es una propuesta. Una propuesta que esté ligada al mundo del trabajo, no de los planeros. Ahora, Miguel, me llama la atención el efecto que tuvo, por lo menos en términos, por ejemplo, de rating televisivo. Sí, muy bueno, muy importante. Claro, es decir, marca no es ya solamente una discusión del micromundo de Twitter, sino ya se expande al rating televisivo y eso es asumir que hay una audiencia por fuera del círculo rojo de la política que prestó atención a que algo sucedía. Pero te escucho vos y parecés bajarle el precio a ese bebé. No, no, esas son interpretaciones tuyas. Te escuchándote, te lo planteo. No, porque vos no entendés algunas cosas de naturaleza política. Por favor, explícamela. Sería importante que a veces también profundicen. A ver. Lo que te estoy diciendo es que el futuro siempre está regado de incertidumbre. Te dije que la RETA es una figura importante de este proyecto. Te dije también que hay otras figuras dentro de Junto por el Cambio que tienen potencia. La ex gobernadora, el propio Macri que tiene una estructura fuerte desde el punto de vista de apoyo y también de rechazo. Entonces todo eso está desarrollándose. Plantear una opción presidencial ahora, incluso por el propio Rodríguez Larreta, es un error. Él tiene que seguir trabajando y creo que puede ser una gran... puede tener una oportunidad. Yo no estoy negando eso. Lo que te estoy diciendo es que hay que construir un mensaje. La Argentina necesita un mensaje primero de esperanza. Basta de tapabocas, ¿viste? Basta con la cara tapada. En algún momento tenés que mostrar la cara. En algún momento tenés que decirle a los argentinos, es por ahí. Hay un día iluminado. Hay un día de sol que va a salir. Y es por el trabajo, es por la salida productiva, es por... Basta con los planes, basta con los movimientos sociales que toman tierra. Vamos a instalar la ley y el orden. Un discurso, una construcción, un mensaje necesita armar Junto por el Cambio para ser nuevamente alternativa. Asumir que hubo errores en la gestión, hubo errores. ¿Cuáles serían esos errores? Hubo errores, a regalarle la plata permanentemente a los gerentes de la pobreza, de las organizaciones sociales, desde el Ministerio de Acción Social del gobierno de Macri, para que hicieran política en contra de Macri. Para decir que Macri gobernaba para los ricos, cuando en realidad era el que ponía más plata para los pobres. Pero bueno, ¿sabes qué es lo que no se puede hacer en política? Ser ingenuo. Ahora, ese discurso... ¿Sos ingenuo y tonto? Te terminan liquidando. Ese discurso está dentro del espectro ideológico, más del centro hacia la derecha. En la reivindicación de la ley y el orden, en la discusión sobre los planes sociales y los planeras. Entonces, lo que te planteo es, el discurso político de Junto por el Cambio, que sea competitivo, ¿va por ese lado desde tu perspectiva? El discurso tiene que ser una construcción de centro, estoy de acuerdo que tiene que tener una visión moderada, tiene que tener una visión republicana. Los países que no respetan la ley, que no respetan la división de poderes, que no alientan la actividad económica privada, que no se integran al mundo. Argentina tiene que integrarse al Mercosur, a Estados Unidos, a Europa, ese es el camino. No tanto China. China, relaciones pragmáticas, hay que vender, no hay que dejar que depreden. En fin, una visión occidental, una visión de integración al mundo, productiva, ese es el camino. Trabajo, no planes, trabajo. El plan por un tiempo, mientras sea necesario, seis meses. Después tienen que buscar trabajo. Controlar la inmigración, esta inmigración que entra todos los años, 300, 400 mil pobres que van al conurbano. En fin, un plan, una propuesta y después el hombre. Por supuesto, el hombre va a ser importante. La figura del candidato es importante. Ahora, no es lo mismo una figura como la de Horacio Rodríguez Larreta, que una figura como la de Patricia Bullrich. Yo no descarto y me descalifico a nadie. No, no, en términos de lo que representan en el ideario. Yo no descalifico a nadie. Yo creo que Bullrich se fue del gobierno con una visión positiva de su gestión en la tarea de seguridad. Así que tampoco, yo no voy a descalificar a nadie. Eso es un error, digamos, de querer hacerme decir a mí lo que yo no quiero decir, ni tengo ganas de decir, Luciana. Bueno, te vuelvo a repetir, me parece que hay gran potencial en Junto por el Cambio, hay figuras importantes. Yo estoy trabajando en la expresión de un peronismo republicano con muchos hombres y mujeres que nunca han estado en el quinerismo y que han apoyado fuertemente la campaña electoral del año 2019 y que hemos tenido triunfos importantes en Córdoba, en Santa Fe, mucho aporte del peronismo. Y nos tienen que respetar dentro de Junto por el Cambio. No somos una cosita menor. Tienen que dialogar con nosotros, construir lazos positivos, hay que mantener el valor de la unidad opositora, la coalición cívica, el radicalismo, el pro, el espacio del peronismo y de otras fuerzas que también pueden expresar el centro izquierda, la mirada de figuras interesantes como Stolbizer o el centro derecha también. Digamos, hay que generar un gran frente republicano para ganar. No es solamente, digamos, tener el candidato. El candidato es importantísimo, es lo más importante, pero también las ideas que ese candidato construye. Hay un debate sobre la toma de tierras. El gobierno Alberto Fernández y parte de la oposición lo han señalado como un delito, pero parte de la coalición gobernante, Vera Voice, por ejemplo, sostiene que hay un estado de necesidad, hay tierras en la Argentina y podría lotearse de una manera racional e inteligente. Ese es un punto de la toma de tierras. Y también hay una discusión sobre otro tipo de toma de tierras, que es la de Joe Louis en el lago escondido. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, exactamente, ¿no tienen que ver? El lago escondido no está tomado. Lo que está tomado es el Mascardi por sus pseudos, pueblos originarios, algunos mapuches, avalados y consentidos también. Hay un cierto consentimiento del gobierno. Estamos hablando del gobierno nacional, porque la gobernadora ha reaccionado muy bien frente a eso. La gente que trabaja en Bariloche repudia esa toma. En Bariloche quieren abrir la gastronomía y la hotelería para empezar a trabajar y proyectar el verano. La gente está muy preocupada. Ahora, Miguel... Lo que te digo, tomar tierras, sean del Estado Nacional o privadas, es un delito. Acá y en cualquier lugar. Salvo que cambiemos la ley y entonces, bajo el argumento de la necesidad, podamos salir a matar, a tomar tierra, a robar. Total, el Papa debería mandar algún mensaje, un mensaje a los muchachos de las organizaciones sociales, especialmente a su gran protegido, que es Grabois, para decirle que el orden y la tranquilidad y la humanidad empieza en la Argentina también por un mensaje de paz y de solidaridad, y no tomando tierra de manera violenta. Ahora, Miguel, si se trata de salir de los laberintos saltándolos, porque los laberintos nos retienen encerrados, la idea de que hay distintas situaciones de ilegalidad en la toma de tierras que va de los sectores populares vulnerables a sectores que especulan inmobiliariamente, o a, por ejemplo, este gran tema que quienes defienden la toma de tierra de los sectores populares plantean con el ejemplo de John Lewis en el sur, que tomó una tierra, siendo extranjero, que no puede ser... ¿Compró la tierra? ¿Se la compró los propietarios? Bueno, la cuestión es que no puede ser... Después hubo una ley en la Argentina, el Congreso dictó una ley donde no se podía vender en zona de frontera a extranjeros. Pero en ese momento Lewis compró y es propietario. ¿Qué va a hacer? Es el derecho de propiedad. Salvo que volteemos de la Constitución el derecho de propiedad. A mí no me simpatiza, pero no tiene nada que ver. Vos tenés que respetar la ley. En un país la ley, el orden, la visión de la propiedad privada, es elemental. Si vos no tenés eso, estás fuera del mundo, sos un país oscuro como Venezuela. 10 millones de venezolanos se fueron del país. Miguel, provincia de Buenos Aires, inseguridad... Y la toma de tierras la alientan a organizaciones sociales. Y barras bravas, y delincuentes, y personajes de Lampa, que son los que toman la tierra, después la venden, venden los terrenos... Bueno, pero la venden a una población que está en estado de necesidad en tal caso, ¿no? Pero nadie lo dice. Hay víctimas también. Nosotros hemos votado en el Congreso. Incluso era una ley que auspiciaba a Grabois y que yo lo recibí. Yo no tengo ningún problema personal con nadie. Hemos votado en el Congreso un plan para mejorar la vida de las visas con financiamiento del Estado Nacional. Lo votamos en el gobierno de Macri. Me parece que ese es un buen plan, que también estaba auspiciado por el Vaticano. Ahora, no la toma salvaje de tierras. Y también hay que parar la migración de pobres latinoamericanos que vienen y se meten en el conurbano. Vos tenés que hacer una política migratoria que diga, bueno, mirá, ¿vos querés venir a la Argentina? El trabajo está en el sur argentino. Hace frío, ¿eh? Pero tenés que ir a buscar trabajo en el petróleo, en la pesca, en la minería. No te podés meter en el conurbano, pibe. ¿Sabés por qué? Porque en el conurbano hay 18 millones de personas y no podemos seguir bancando pobres latinoamericanos que vienen de todos lados. Ya tenemos primero los argentinos. Entonces, hay que construir racionalidad, Luciana, porque si no le decimos a la gente que nos está viendo que tomar tierra no es delito, como dice la Ministra Frédéric, que la necesidad justifica el delito. Entonces, salen a matar, salen a robar, salen a tomar tierra, salen a tomar casas vacías. Vos te vas mañana y tenés tu casa vacía, bueno, y te lo ocuparon. Miguel, sos un hombre, un animal político, con una enorme experiencia. Hombre sí, animal no. Bueno, pero digo, alguien que está en las luchas políticas desde hace muchas décadas en la Argentina, y conoces muy desde adentro el poder, el poder peronista y el poder kirchnerista. ¿Cómo se puede ser una figura necesaria para ese mecanismo del kirchnerismo que tenía en el caso de la década anterior a la presidenta Fernández de Kirchner imprimiendo esa lógica y ahora la tiene como vicepresidente sin perder identidad, que todo parece indicar es lo que le está pasando al presidente Alberto Fernández. Escribe, me escribe por Twitter un televidente que dice que te nota más crispado que en otras situaciones. De ninguna manera. Son todas valoraciones. Esto de que hay duro, blando, son todas construcciones. ¿No tiene que ver, por ejemplo, con la vivencia de la cuarentena? Sí, tiene que ver con el agobio, tiene que ver con que uno no aguanta más. Y lo que uno ve también desde el punto de vista de la perspectiva, la depresión de mucha gente, los comerciantes que se han fundido que no van a abrir nunca más, los hoteles que están cerrados definitivamente, la actividad del turismo de ciudades importantes. Yo soy un hombre comprometido con Río Negro, con Bariloche, con toda la región de Los Lagos, con Mar del Plata, una ciudad a la que amo. Nadie sabe qué va a pasar, hay una incertidumbre extraordinaria. Están siempre hablando de que van a apretar el botón rojo. Seis meses. Como una amenaza, decís. Sí, claro. Lo que digo es, yo no le imputo mala intención ni de lo que hicieron. Lo que hicieron ya lo hicieron. Lo que me parece es que tienen que reaccionar, que no le pueden seguir pidiendo a la sociedad y a la gente que trabaja, la que produce en el país, más esfuerzo del que hizo. Me parece que en algún momento tenés que construir desde el gobierno un mensaje más esperanzado, más... Que no te vengan a decir cómo hay que lavarse la mano, que no salgas a la calle, quédate en casa. Pero sin embargo... Tienen que decir, mirá, vamos a empezar a trabajar. Pero Miguel, el tema de la opción cuarentena o volver a la vida con protocolos, los protocolos son esos. Usar barbijo, lavarse las manos y mantener la distancia. No es el camino en tal caso. Claro que es ese. Responsabilidad individual y responsabilidad social. Y volver a trabajar respetando protocolos. Por supuesto esto. Y volver a trabajar en forma presencial. En el sector público, en la justicia, es imprescindible que se retomen... Es cierto que se avanzó en tecnología y es importante, pero es importante recuperar... La construcción. A ver, la construcción a cielo abierto. Privada y pública. ¿Por qué no? A ver. Bueno, la ciudad se está avanzando. Bueno, la ciudad se está avanzando y es positivo lo que ha hecho. Porque empieza a perfilar una política propia, sanitaria propia, alejada, digamos, de la presión que hace Provincia de Buenos Aires y que le echa la culpa a la ciudad. Una cosa miserable, cuando en realidad todos sabemos que no ha habido testeos, que no ha habido los debidos controles en la provincia y que le siguen echando la culpa públicamente a la ciudad. Miguel, cuando ves imágenes del presidente Fernández en la Quinta de Olivos reunido en un almuerzo, por ejemplo, con Moyano y su familia sin barbijo, sin respetar esa distancia social con la que tanto se insiste, ¿cuál es tu mirada sobre eso? No me gusta hacer calificaciones de tipo personal. Lo que creo es que... Bueno, es institucional porque es el presidente. Digamos, sí, siempre si planteás responsabilidad tenés que ejercerla, tenés que ser el primero que lo haga, pero bueno. Bien. Miguel, esta azonada policial que hubo como parte de un reclamo salarial, muchos hacen el análisis de que le dio la excusa perfecta al gobierno para hacer la quita en la coparticipación. ¿Fue de alguna manera impulsado de alguna forma por el gobierno? Sería bueno que el gobernador explique, el gobernador que se lo diga quién es la mano negra. Yo creo que acá ha habido indudablemente una situación muy clara que fueron por la figura del ministro Berni y también fueron a debilitarlo al mismo. Y creo que hay construcciones también en los municipios de miradas contrarias, negativas y esa estructuración de la policía municipal y todo eso, la pérdida de poder, en fin. Me parece que el problema está ahí, está dentro... ¿El problema es Axel Kicillof? No, está dentro del Frente de Todos y dentro de la Provincia de Buenos Aires. El problema lo tienen ellos y bueno, y lo resolvieron de la manera que lo resolvieron, sacándole la plata a la ciudad y tratando de darle un aumento. Pero el problema es más que todo de naturaleza política, Luciana. ¿Qué quiere decir eso, Alberto? Que no hay, no hay, digamos, no están de acuerdo con la figura del jefe de seguridad y con el propio gobernador y lo trataron de debilitar. Las fuerzas policiales, decís. No, Luciana. A ver, ¿quién? El núcleo duro de los intendentes del conurbano que son un poder permanente, permanente, un poder importante en la Argentina. El poder de los intendentes peronistas. Exactamente, estamos hablando de eso, digamos que no estaban conformes con la gestión de Kicillof y fundamentalmente cuestionaban, y esto es público además, es análisis público, está en la información, está en los diarios. ¿No es cuestionar a Cristina Kirchner eso en la medida en que Kicillof es un hombre? Es un mensaje que también le estaban mandando a ella. Ahora, eso es cuando la política y el poder político no tienen nada que ver con las soluciones para la vida de la gente, ¿no? Bueno, eso es un, sí, es un concepto, pero siempre hay disputa de poder. Hay muchos intendentes que terminan su mandato y hay una ley que les impide volver a ser. En fin, hay que mirar un poquito más fino la política argentina. Por eso te invitamos. Gracias, Luciana. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Pichetto por estar hoy en la repregunta. y muy amables en las invitaciones. Te agradezco mucho. Gracias.